Puedes en mí confiar, puedes dejar que todo fluya Ya no hay ingenuidad, no es el momento de que huyas Puedes imaginar, puedes dejarme a tu lado Yo sé lo que es verdad, no creo en cosas del pasado Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy No te vayas lejos Unos ojos contra el muslo, unos por un segundo En silencio una mirada, llévame Puedo sin decirle a nadie, tómame yo soy culpable Con un beso una mirada, llévame Puedo disimular, puedo dejar de exponerme Entiendo que al final ya todo pasa y todo vuelve Puedo quererte así, puedo ser yo de otra forma No creo en cambiar, pero lo siento y me transforma Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy No te vayas lejos Unos ojos contra el mundo, unos por un segundo En silencio una mirada, llévame Junto sin decirle a nadie, tómame yo soy culpable Con un beso una mirada, llévame Juntos solos contra el mundo Juntos solos contra el mundo Juntos solos contra el mundo Al verte, algo está mal Me gusta si no, no No entiendo Si siempre fuiste tan distante Y tan arrogante Te acercas y me cuesta hablar Me mira si no, no Y pienso Si es verdad lo que siento Solo un momento Esto es amor, no es una señal para escaparle al miedo No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo, oh no No digas nada, solo toma tu tiempo Un tiempo de amor Ya no preguntes más Y cierra los ojos, sentir es mejor Quizás sea el momento de tomar un tiempo Un tiempo de amor Un tiempo de amor Conectas en otra realidad O es mi percepción Me pienso Y ahora me culpo por dentro Y me arrepiento Entiendo Que no puede más Esta situación Si eres conmigo Tan imposible Inaccesible Esto es amor, no es una señal para escaparle al miedo